... Retornamos, continuamos en la mañana del 11. Gracias a los amigos que se comunican con nosotros. Y es como le digo a Laura, medimos la audiencia. Yo dije que las elecciones de Peñaloso en el sábado, el clásico es el domingo. Yo no sé si tuve un fursi y dije, no, juega el sábado, Peñaloso Nacional, 17.30, es el domingo el clásico. El domingo es el clásico. O sea, si lo dijo errado, le seguí la corriente porque no... Claro, capaz que hablamos de las elecciones. Las elecciones son el sábado. Elecciones son el sábado, el clásico es el domingo. El clásico es el domingo en el campeón del siglo. Por eso hablábamos un poco de todo lo que va a pasar con las elecciones, el movimiento de gente, 20.000 personas votando con el tema del COVID. Bueno, estamos con el flamante presidente del Legislativo Comunal. Estamos hablando de José Luis Sánchez, quien nos va a estar acompañando este rato y charlando y conociendo de su vida, no solamente hablando de política. A mí me gusta también conocer un poco más, o que ustedes lo conozcan un poco más. Gracias por venir y felicitaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme a esta casa. Un saludo a toda la audiencia de ustedes, que sabemos que este programa tiene una audiencia muy importante en el departamento. Y bueno, sí, nos tocó asumir como presidente de la Junta Departamental, que para cualquier edil es la satisfacción más grande que puede tener un edil ser el presidente de la Junta Departamental. Yo le iba a preguntar, ¿cuántos años edil? Porque ahora cuando, bueno, antes de salir al aire, yo decía, si eras de Aguas, si eras de donde, hace muchos años te recordamos como edil en la Junta. ¿Cuántos años haces? No, yo tuve el periodo pasado como edil, y este es el segundo periodo que repito. ¿El segundo periodo? Sí, yo siempre he estado militando en política. Pero siempre he militando, ahí está. Yo milito desde los 13 años, milito en política, siempre dentro de mi Partido Nacional, digo, he sido blanco de cuna. Por más que tuve en mi vida, mi papá, que hoy no está entre nosotros, mi papá era votante del Frente Amplio, de una familia, de mi abuela, de Aguas, todos blancos, tíos militantes del Partido Nacional. Mi papá, me acuerdo que él era votante del Frente Amplio, en las últimas elecciones, me acompañó con el voto, él decía que era un voto que me daba a mí. Mi madre colorada, mi madre siempre fue colorada. Y en lo personal, yo venía de las raíces de mi abuela, porque yo me crié parte de mi vida con mi abuela en Aguas, y siempre escuchando esos discursos que había de Wilson, de Ferreri Lunate, que esas cosas me llegaban mucho, siempre me llegó mucho. Y bueno, a los 13 años yo vivía en Aguas, recuerdo con la abuela y un tío mío que también es fallecido, y mi tío militaba para Salazar, en su comercio que tenía un bar y un almacén, provisión Yuyito en Aguas se llamaba, me acuerdo, tenía todos los carteles de Salazar, mi tío trabajaba para Salazar, y yo en esas elecciones me gustaba a Burgueño, me gustaba la calle Padre, recuerdo que tenía una bicicleta Fili, una bicicleta vieja, aquellas negras grandes, la llené de bandera, de autodesivo, con otro compañero, amigo que había hecho en Aguas, Alejandro, también tenía una visita a Fili, hicimos lo mismo. ¿Y hacían publicidad? En la llegada del doctor la calle a Aguas, que llegó cuando estaba el club artesano, donde actualmente hay un supermercado, enfrente de la plaza, fuimos a esperar al doctor la calle a la entrada de Aguas, viniendo del lado de la ruta 13, viniendo del lado de Maliscala, y el doctor la calle había en un ómnibus, en la caravana, parado adelante, y nosotros en bicicleta, abriendo la caravana, cosas de guríse, ¿no? Y ahí comenzamos la militancia. Y trabajé, me acuerdo que iba al comité de Burgueño, en Aguas, y andaba siempre en la militancia. Claro, Aguas, un hombre muy fuerte en Aguas, en Aguas, en la militancia. Y me decía, no, ese no va a ganar, vamos a ganar nosotros, ese no va a ganar. Y la felicidad que tuvimos esa noche, cuando el doctor la calle fue el presidente de la República, y Burgueño, el intendente abandonado, me acuerdo que éramos guríse chicos, y salimos a festejar y a disfrutar, y ahí empezó un poco ese cosquilleo por la vida política. Como lo dije en el discurso, yo la vida política la miro como una herramienta para ayudar a la gente, para darle una mano a la gente y trabajar por el departamento y por el pueblo. Y bueno, y ahí comenzamos la actividad política y continuamos. Ahora, sos nacido en San Carlos. Nací en San Carlos. Hay que aclararlo, ¿no? Sos carolino, nacimiento. Nací el 24 de marzo de 1976, en el Jacinto María Alvariza, en la ciudad de San Carlos. Y después fui a la escuela número 3. Y después terminé la escuela, en la escuela 9 de Aguas, que fue cuando me fui a vivir a Aguas con la final de mi abuela y mi tío. Y terminé la escuela 9 en Aguas. Y tuve un tiempo en mi vida en Aguas. Regresé a San Carlos. Siempre continué dentro de la actividad política. En algún momento milité para... El primer discurso que diste, ¿te acuerdas? Que te subiste y tuviste que... Que ahí avivara a la gente. No, no lo recuerdo, ¿no? Porque ha sido tanto... Uno de los que siempre ha estado en todas las actividades. Y eso que a veces no te acuerdas. ¿Y dónde votaste por primera vez? En San Carlos. Mi credencial fue de San Carlos. Yo con 15 años fui a sacar la credencial junto con un amigo que tengo. Un amigo de la infancia. Que él me llama por teléfono cuando las elecciones. Me dice, ¿dónde nos toca votar? Porque mi credencial termina en 73. Claro. Y él en 74. Estamos juntos, fuimos... Escuchamos en la televisión, me acuerdo en el informativo, que decían que iba a la corte detallada de San Carlos a hacer la credencial. Y le digo a Daniel, ¿qué te parece si nos vamos a sacar la credencial el fin de semana nosotros a la escuela 3? Éramos gurises, 15 años, y nos fuimos a sacar la credencial a la escuela 3 de San Carlos. Y bueno, la primera votación mía fue en San Carlos. ¿Dónde te tocó? ¿Te acuerdas? ¿En una escuela? Fue en la escuela 3, la misma escuela me tocó votar por primera vez. Qué coincidencia, ¿no? Sí, por primera vez en la escuela 3 por calle 25, eso sí lo recuerdo. Hoy te preguntaba ya como presidente de la Junta, ¿qué significa para ti que tu partido sea mayoría y mayoría con mucha distancia? Sí, con 21 ediles, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, primero que nada, digo, la satisfacción de un edil ser presidente de la Junta Departamental es enorme. En lo personal es más importante porque es la primera vez que pasa el Maldonado que un partido político, como en este caso mi partido nacional, tiene la mayoría absoluta Por donde lo mire esa parte. La mayoría absoluta dentro de la Junta Departamental. Maldonado nunca había tenido 21 ediles de un partido político. No, pero además, digo, la facilidad de trabajar también, me imagino, con un gobierno nacional del mismo partido, con todos los municipios del mismo partido. Quieras o no, al momento de trabajar o de esa flexibilidad para dialogar, es mucho mayor. ¿Viste que no sería lo ideal? No sería lo ideal. Perdón que meta la cucharada en la pregunta. No, no sería lo ideal, pero en lo personal, digo, yo voy a tratar esta presidencia que me toca a mí llevar adelante, de cuando se voten las cosas importantes para Maldonado, las cosas importantes para la gente, que haya una coalición, que todos los partidos políticos votemos juntos, que saquen las cosas. Todos tenemos diferencias, tenemos distintas maneras de pensar, distintas maneras de ver la política, de ver la vida, pero me parece que a la hora de estar sentado ahí donde estamos todos los ediles, estamos para trabajar para la gente, que para eso nos puso la gente ahí, y tenemos que tratar de concordar y uno va a tratar de hacer... Y arrancaron con un tema difícil. Y arrancamos el mismo jueves nomás, yo cité a Extraordinaria, subimos a la tarde, cité para las 20, a comenzar a trabajar para sacar las líneas de crédito, que era muy importante para Maldonado, algo que se tenía que haber sacado el periodo anterior, y no se sacó por razones que el Frente Amplio no quiso acompañar, porque era el Frente Amplio que no acompañaba, aparte que lo acompañaba en ese momento. Y bueno, sacamos las líneas de crédito, salieron con 22 votos, esos 22 votos fueron los 21 del Partido Nacional y un voto del Partido Cogrado, lamentablemente el Frente Amplio no acompañó. La gente del Frente Amplio igual decía, esto ya sabíamos que iba a ser así, que se estaba esperando, por decirlo de alguna forma coloquial, se estaba esperando asumir todas las autoridades de la Junta para llamar a una Extraordinaria y votar porque se sabía que la mayoría la tenía el Partido Nacional y que ya la vez anterior el que no había acompañado al Frente Amplio y se volvía a repetir la situación, con la diferencia de que acá ya venían como con el voto cantado, ¿no? No veníamos con el voto cantado porque yo intenté negociar con algunos ediles de la oposición, yo conversé con el coordinador, intenté conversar con algún edil de la oposición, algún edil del Frente Amplio para que nos acompañaran, porque me parece que esto, si nos sacamos una unidad de todos los ediles, le hace bien al departamento, porque esto es algo bien para la gente, acá no se está beneficiando ni José Luis Sánchez, ni Laura, ni Gustavo. Uno entiende el juego de la oposición muchas veces, ¿no? Claro, pero acá se beneficia la sociedad, el departamento, y bueno, no lo quisieron así, salió igual, por suerte salió igual, estuvimos discutiendo hasta muy tarde, pero salió igual, al otro día la Intendencia tenía la solvencia para poder seguir adelante con la gestión, que siempre se hizo, vuelvo a repetir, el periodo anterior se le bota una extensión de crédito al Intendente entrante, para que cuando el Intendente entrante comience su gestión, tenga una solvencia en caja para poder transitar los primeros meses. Claro, hasta que se bote nuevamente el presupuesto. Hasta que se bote el presupuesto nuevamente. Bueno, lamentablemente la oposición lo quiso y bueno, tuvimos que salir, no a pechar como dicen ellos, porque nosotros no pechamos a nadie, nosotros fuimos, discutimos y tratamos que las cosas salieran, intentamos hacerlo en el periodo anterior, no lo logramos, y bueno. José Luis, tú hablaste en un momento de debate con altura, dijiste, ¿crees que en los últimos tiempos se ha perdido eso? Se ha perdido, sí, Gustavo, se ha perdido, lamentablemente se ha perdido. Se ha perdido porque se ataca a la persona, se ataca a la familia, y eso me parece que no es correcto, eso me parece que no es un debate político, si los viejos políticos estuvieran nuevamente acá y nos vieran, calculo que nos resonarían. Hay que debatir las ideologías. Hay que debatir las ideologías, los distintos puntos de vista, pero no faltar respeto. Si gastamos esto o gastamos lo otro, si invertimos aquí o invertimos allá, eso hay que discutir. Eso es lo que hay que discutir, no hay que faltarse respeto, ni agredirse, ni agredir a la persona, ni terminar a golpes de puño o a empujones, porque ha pasado en varios periodos, no pasó en el periodo pasado eso, ha pasado en varios periodos que han terminado de diles a los empujones sin necesidad, porque digo, somos todos vecinos de Maldonado, nos encontramos todos los días en el supermercado, en el sanatorio, en la calle, en el hongo, nos encontramos todos los días. Si se llevan temas personales a la Junta, que no se debería llevar. Es el clave error, claro. No se debería llevar eso. Claro. Por eso. En lo personal estoy en contra de eso. Entiendo que la política, el que la hace con cariño y con amor, es visceral, es pasional. Claro, por supuesto. Pero tiene que haber un límite, ¿no? Porque ustedes son ejemplos. Claro. Estamos sentados mirando la transmisión de la Junta y si se empiezan a insultar y agredir, ahí, ¿cómo? Aparte, es el ejemplo que uno como padre que le da a sus hijos. Exacto. Y si yo voy a la Junta y me pongo a agraviar, a tratar mal, mis hijos que me están mirando en la televisión... Y van a copiar lo tuyo. Van a copiar lo mismo. Claro. Por eso hay que ser un poco tranquilo con esto. Ya te dejo, Laurita. No, no, no. Dijiste también, el político se embarra, anda en el barro, anda caminando y recorre. ¿Crees que es el mismo político hoy al político cuando tú empezaste? ¿Ha cambiado la forma de hacer política? Y ha cambiado un poco. Habemos políticos, por el incluyo, que todavía nos embarramos los zapatos. Eso dijiste. Y que recorremos todos los barrios. Yo soy una de las personas y hay muchos compañeros políticos que lo hacen, que recorremos los barrios, que conocemos, más aquí o más allá conocemos los vecinos. Maldonado ha crecido muchísimo, pero más allá conocemos los vecinos. Se conocen las necesidades de los vecinos. Yo en lo personal tuve cinco años como edil en la Junta Departamental, el periodo de este pasado, en la cual fui presidente de la Comisión de Nomenclatura, presidente de la Comisión de Tránsito, de Cultura, de Decentralización, de Reglamento Interno. Y cuando los vecinos me llamaban, yo tengo un número de teléfono, tengo dos números de teléfono, que Laura justo me decía que me llamaba el otro y hace mucho lo uso, pero tengo un número de teléfono que hace muchos años lo tengo. Cuando los vecinos me llamaban para hacerme cualquier reclamo, siempre estábamos ahí. Y estoy también. Hoy me acaba de llamar una vecina de San Carlos por una problemática que tiene. Me dice, disculpa que te esté molestando, tengo tal problemática en mi barrio. Y así estuve. Porque uno no puede perder eso. Eso no se puede perder. Porque nosotros estamos acá. Pero a veces se olvidan. A veces se olvidan. Cuando llegas a la cresta... Nosotros estamos acá gracias a la gente. Gracias al voto, la confianza que nos da la gente. Esa confianza a los cinco años se pierde. Porque es así. Si tú no cumpliste, tenés cinco años. La gente te da el espacio. Y ya pasó, ya se demostró. Porque ahora vemos el avasallamiento que hubo de votación en el Maldonado del Partido Nacional y la oposición cayó muchísimo. Eso porque te olvidas de la gente. Tú vas y le golpeas la puerta a la gente cuando están las elecciones y después pasas tres años sin ver a la gente nuevamente. Esas cosas no se pueden hacer. Eso en política no se puede hacer. Hay que tomar el ejemplo de los políticos viejos que estaban siempre con la gente. No, yo lo que te quería preguntar es que cada vez que vemos que un presidente asume, como tal en la Junta, sabemos que ahora ya están los cuatro, ¿no? Más o menos se divide en cuatro periodos. Sí, sí. Y cada vez que vemos a un presidente asumir, le pone su impronta. No sé, Eva Val, por ejemplo, con su sencillez, con su humanismo, tratando de charlar, discutir. Recordamos al hoy diputado Rodrigo Blas cuando llegó con los recortes y con el tema de la economía. Bueno, recientemente Adolfo Varela también impuso su espíritu más joven, digamos, y tratando de darle pie a lo que es el turismo, fomentar el trabajo, destino mal donado. Bueno, José Luis Sánchez, ¿con qué impronta viene? ¿Qué es lo que vamos a recordar cuando pase tu periodo? Bueno, yo primero que nada estoy en este momento tratando de ordenar un poco la casa, tratando de ordenar un poco los gastos, gastos de la Junta, gastos que hay cosas que no se deben gastar porque los dineros son dineros públicos. ¿Se siguen recortando galletitas de chocolatada como la que ya ves? Galletitas no tenemos en la Junta porque la eliminó Blas en su momento y eso no hay más. Y no van a volver, este presidente no la va a devolver. Bien. Estamos ordenando un poco la casa, ordenando un poco los gastos porque estamos en medio de una pandemia, la gente está pasando muchas necesidades, la gente está pasando mal y la Junta no puede derrochar dinero donde hay gente en los barrios que está pasando necesidad. Tenemos que ser muy cuidadosos y muy cautos a la hora de gastar los dineros públicos. Bueno, lo primero que pensamos fue a ordenar un poco la casa, a ordenar los números, a ordenar un poquito de funcionamiento entre la Junta Departamental, no de la parte de Diles, sino ordenar la parte funcional de la Junta Departamental. La Junta Departamental en este próximo receso, hasta el día 15 va a sesionar y después entramos en receso, la Junta va a estar abierta de 9 a 14 horas. algo que no pasaba, la Junta cerraba el mediodía, hacían de 9 a 12, va a estar abierta de 9 a 14 horas, va a estar funcionando, va a la atención al público y como corresponde. Después queremos un poco darle esa Junta, tiene que estar bonita nuevamente, hoy está un poco fea, las paredes con humedad y vamos a empezar a trabajar un poco también en dejar la prolija linda a esa Junta Departamental, que es un ícono de nuestro departamento. Se había hablado de la ampliación también, no sé si eso también. La ampliación en este momento, estamos en medio de una pandemia, digo nuevamente, es una locura hacer una inversión cuando hay gente en los barrios de Maldonado que están pasando necesidades. No podemos hacer una inversión tan grande, gastar dinero en los públicos cuando hay gente pasando necesidades. Este presidente no va a hacer esa ampliación, vamos a hacer mejora entre la Junta Departamental y después tratar de trabajar para sacar soluciones para los vecinos, proyectos, mejoras laborales, lo que esté al alcance de la Junta Departamental, vamos a trabajar para ayudar a los vecinos de Maldonado. ¿Has averiguado el número que aumentó en estos tiempos lamentablemente de pandemia la pérdida de trabajo de la gente que va a levantar la canasta o todo lo que se le ha ayudado también con el tema económico? Yo sé que los últimos números no los tengo, Gustavo. Pero es mucho, ¿no? Es mucho, sí, sí, sí. Se duplicó un... Claro, y ahí vienen los recortes que tú dices. Dos o tres mil por ciento. Vamos a achicar por un lado para que de alguna manera podamos ayudar todos a esta gente que hoy está necesitando. La idea es esa. Si se recortan los dineros de la Junta, ¿de qué manera se ayudaría? No, digo, yo lo pongo como un ejemplo. No, digo, tomando las palabras de... Yo lo que digo es tratar de recortar y no derrochar dinero de la Junta Departamental. Porque la Junta Departamental, al fin del periodo del Presidente, devuelve dinero a la Intendencia el dinero que sobra. Que sobra. Sé que es muchísimo lo que creció. No recuerdo el número de memoria ahora, Gustavo. Pero sé que en el campo cuando mirábamos la otra vez... Sí, es impresionante. Mucha gente. Sí, es impresionante. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, sí. Turismo, pandemia, ¿cómo la ves a la temporada? Y con un signo de interrogación. Es una temporada... ¿Con turismo interno? Con turismo interno y nada más. El pedido que le hizo Antía al gobierno, que llevó la idea, no tenemos aquí el bosquejo, pero sí pidiéndole a ver si deja ingresar a los extranjeros y propietarios. ¿Qué opinión te merece? Yo estoy de acuerdo con el Intendente. Todas las propuestas que haga el Intendente, yo soy Edil, soy Presidente del Intendente de Maldonado. Y lo que el Intendente vea que está bien para Maldonado, nosotros lo vamos a acompañar. Y esas cosas me parece que están bien para Maldonado. Porque que vengan propietarios que pagan unas grandes cantidades de dinero en contribuciones inmobiliarias en Maldonado, eso le va a dar fuente de trabajo a la gente también. Hay que manejarlo con mucha cautela, con mucha tranquilidad, porque la pandemia está difícil. Está difícil. Esa se presentó antes de ayer, fue a Montevideo y presentó ese proyecto que tiene varios ítems, muy claros, con algunos beneficios, pero que la base principal del proyecto es justamente permitirles el ingreso. Porque además, en alguno de los ítems dice el tema del hisopado, los 7 días de cuarentena, por eso una persona que tiene su vivienda acá, no habría ningún problema, no generaría ningún inconveniente. No viene un hotel como hablábamos contigo. Claro, no generaría ningún tipo de inconveniente para que esa persona que es propietaria sin ser residente venga. Lo que sí hay que tener cuidado ahí es el hecho de con quién viene esa persona que es propietaria. Porque la gente te viaja con 25 personas y ahí es donde está el tema de estudiar. Una de las preguntas también, tú recién mencionabas la oposición, más precisamente el Frente Amplio, el Partido Colorado ha decaído muchísimo, un solo edil. ¿Cómo ves la interna del Partido Nacional hoy? ¿Cómo ves la interna a nivel local? Habló Antigua, Rodrigo Blas, ¿cómo están? Bien. Sí. Esto fue una campaña política. En la campaña política siempre hay diferencia entre dos candidatos que compiten por la misma, en este caso por la intendencia. Se terminó la campaña política y somos todos partido nacional y estamos trabajando juntos para el bienestar de Maldonado. O sea, van a respaldar las decisiones de Antigua. Somos todos blancos. Porque, claro, te entiendes. Y la sonrisa me habla claramente de que somos todos políticos, todos estamos haciendo política y todo. Ahora, sabes bien que hay diferencias dentro del partido. Y hay diferencias como hay en todos los partidos. Claro, pero ojo, tú mencionaste lo del frente. En un momento, un líder con otro líder, chocaron, se olvidaron de la gente y perdieron el gobierno. Esto no va a pasar. Acá dentro del partido Nacional no va a pasar eso. No va a pasar eso porque, digo, después que pasó la campaña política, después que pasaron las elecciones, en las elecciones sabemos que estamos con toda la efervescencia de la campaña para tratar de ganar y siempre se dicen cosas a veces que salen de la boca, que no quieren salir. Pero después que pasaron las elecciones, ya hubieron conversaciones entre el ingeniero Enrique Andía y el diputado Rodrigo Blas. Y bueno, el partido ya está unido. ¿Qué diría tu viejo hoy si te ve...? Quería, perdón, quería determinar ese tema. Sí, perdón, perdón. Por ese lado iba, ya que hubieron charlas y todo eso. ¿Se solucionó el tema del Edil? Porque dentro del Partido Nacional habían varias aristas. ¿Se solucionó el tema del Edil que ganó su banca por una lista y tuvo que elegir? Y dijo, no, me voy a quedar con esta. En eso, Laura, no me pertenece hablar porque es un Edil del otro sector y digo, yo en las cosas del otro sector no me meto. Es un Edil que estaba entre... Es un Edil del Partido Nacional. Sí, le aviso, le cuento a la gente de repente que está perdido. Que pertenece a Unión y Cambio, lo cual no me pertenece hablar a mí de eso. Digo, yo te podría hablar mañana si me preguntas... Pero también votó por otra lista. Te podría contestar yo si mañana me preguntas por mi sector de la lista 88, si hay un problema con el Edil mío, de mi sector, te podría contestar. De otro compañero... Porque ese día de Asunción... No es correcto que yo hable eso porque no es correcto. Ese día de Asunción hubo una disputa ahí por donde me quedo porque pertenece a Unión y Cambio, pero su vez votaba por otra lista. Ahí es cuando la política pierde credibilidad. Lo digo yo, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Ahí es cuando... Por eso, antes no pasaba de eso. No pasaba. En la época que tú me hablabas de Aiguá... Somos todos blancos, dijo el presidente, por eso a mí me dio para preguntarle porque sé que... Está bien, claro. El primer día... No, está correcto. Está perfecto. Se ríe, pobre. Está correcto. Muy inteligente. Pero ya el primer día sucede un hecho así. Entonces digo, bueno, tampoco podemos pasarlo por alto porque todos sabemos que sucedió. Pero también sabemos que presente en sala había gente perteneciente a ambas listas que se fueron muy desconformes por lo sucedido. Y hubieron hoy, hay hoy, ediles que aún están en la Junta que no quedaron con muy buena relación porque, claro, se vieron ofendidos con este cambio de si me quedo con una lista o me quedo con otra, si te saco un lugar dentro de tu sector o no. Los sectores, por más que pertenezcan al mismo partido, son muy importantes, son muy influyentes a la hora de ganarse un votito más, un votito menos. Todos sabemos que son muy influyentes a pesar de que todos son blancos y que todos se quieren un montón. Sabemos que si perteneces a un sector o a otro, la cosa cambia. La pregunta mía para despedirlo y vamos a tener, y con Marcelo Pujari que ya viene la semana que viene, o sea que también seguramente te va a tener para hacerte alguna nota. No, la pregunta mía es, ¿qué diría tu viejo hoy, si lo tuvieras contigo, cuando asumiste como presidente de la Junta? Hombre del Frente Hambre, como tú decías. Cuando yo asumí como edil, en el 2015, mi padre ya le había dado la primera CV que le dio mi padre. Él estaba muy feliz porque me vio en televisión en el momento de asumir. Estaba muy feliz, estaba muy feliz. Y yo pienso que hoy estaría doblemente feliz. ¿Qué te parece? Hombre de política y viendo el hijo, aunque fuera de otro partido, ¿no? Sí, sí, sí. Nos vamos a la pausa. ¿Al móvil primero? Al móvil, perfecto, porque ya está el móvil. Gracias, José Luis, por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Un placer, ¿eh? Digo, también, digo, estoy muy orgulloso porque logré recuperar San Carlos. Claro, sí, me olvidé. San Carlos era un bastión del Frente Amplio. Yo luché durante 15 años para ganar San Carlos. Y el alcalde de San Carlos es de mi agrupación, es de mi grupo, es de mi sector. Y estoy orgulloso de haber recuperado San Carlos y haberlo recuperado con un amigo, como es Carlitos Pereira. Sí, señor. Eh, libertad, usted no. Yo soy hincha de San Carlos y del Club Nacional de Júbos. Nos vamos corriendo el móvil porque está Enrique Antía, si no me equivoco. A ver, Florencia. Laura, Gustavo, sí, aquí acaban de salir las autoridades. Estamos en el centro de videovigilancia de Maldonado porque, como les habíamos adelantado, había reuniones con autoridades de SECOED. Ya se confirmó la asunción del nuevo director, Mauricio Sousa, de este centro de Maldonado. Bueno, Intendente, ¿qué puede adelantarnos de lo que se logró en esta reunión? Esta es una reunión especial del SECOED, Sistema de Emergencia, que hemos coordinado con todo el Congreso de Intendentes para tomar medidas en la prevención en estos días donde el gobierno, digamos, nos está mandando a ajustar las marcas para cuidar a la población. Hoy tenemos acá la responsabilidad de integrarlo todas las organizaciones, policía, armada, bomberos, el director departamental de salud, la Intendencia, y tenemos hoy también la presencia del secretario del Comité de Emergencia durante este periodo que va a ser Mauricio Sousa, viejo amigo de la zona, que hoy está trabajando en el área de tránsito y que había sido integrante del Comité de Emergencia cuando fue jefe de bomberos del departamento. Así que me gustaría que ellos sean, el doctor es el responsable de la salud del departamento que se refiera a los temas que estamos tratando el día de hoy. Bueno, entonces vamos con el doctor Neris García. ¿Cuáles van a ser esos lineamientos de ahora al más? Ahora estamos trabajando con los lineamientos sobre todo para acciones preventivas en todo el departamento para poder hacer una vigilancia mayor. Se están planificando para la temporada prevención y educación a nivel de las playas, prevención y educación a nivel de los espacios públicos, con un grupo de gente preparado y capacitado para realizar eso. Y bueno, y después seguir trabajando en lo que estamos trabajando desde el comienzo de la pandemia con los casos de este departamento. ¿Cuál es la situación hoy, doctor? Con respecto a eso, la situación en este departamento está bastante controlada con el trabajo que venimos haciendo en conjunto con la parte de epidemiología y con la intendencia y tenemos 20 casos activos al día de hoy. Desde el comienzo de la pandemia hasta el día de hoy hemos tenido 138 casos activos, 113 se han recuperado y hemos tenido 5 fallecidos con este último que falleció ahora estos días en el sanatorio Mautón. Tenemos 20 casos activos, de esos 20 casos activos, 2 están internados en CTI actualmente. Tenemos varios casos que son casos que no son de este departamento, sino que son casos que han venido de otros departamentos a pasar la cuarentena acá. O sea que porque tienen casa acá o en algún balneario de Maldonado, en alguna dependencia de Maldonado, han venido a pasar su cuarentena, han decidido pasar su cuarentena acá, pero son contagios de otros departamentos. Y también tenemos algunos casos que son casos de extranjeros que han venido, han hecho la cuarentena, se han hecho un hisopado, el segundo hisopado y ha dado positivo. O sea que esos 20 casos no todos son estrictamente nuestros. Se han evitado muchos brotes a raíz del trabajo que se ha hecho y del rastreo que se está haciendo. Hemos reforzado en la Dirección Departamental de Salud el sistema de rastreo con dos funcionarios más. Así que bueno, seguimos trabajando para tratar de mantener esta situación. Esos casos de otros departamentos, ¿qué control llevan adelante? El mismo que lo que llevan los de acá. Lo que pasa es que los tenemos que contar como de Maldonado porque se cuentan donde vienen a pasar la cuarentena. No importa si se contagiaron en Artiga, pero si vienen a pasar la cuarentena de Maldonado, son nuestros. Lo mismo sería al revés, ¿no? Si alguien se contagia acá y va a pasar la cuarentena a otro departamento. No lo contamos nosotros, lo cuenta el otro departamento. Doctor, ¿qué hay en cuanto a la posibilidad de implementar un centro de contingencia? No sé si en la capital departamental o en un área próxima. No, con respecto a los centros de contingencia, hay un plan nacional de centro de contingencia que está instrumentado por el Ministerio de Salud Pública, pero es específicamente para camioneros que ingresan desde el extranjero y que puedan ser positivos en el trayecto porque se les hace un hisopado al ingreso y que no se puedan devolver a su lugar de origen y tengan que ser aislados. Es exclusivamente para eso un plan nacional que tiene el Ministerio de Salud Pública, que hace meses ya, digo, esto no es una novedad de ahora, para ser centro de contingencia. Nosotros a raíz de eso, bueno, con el municipio de Solís Grande, hicimos allí un centro de contingencia que próximamente podamos tener otro en el abrazo del Solís. Intendente, ¿se van a aumentar los controles en lo que tiene que ver a las noches? ¿Hay denuncias de situaciones que ya de aglomeración de gente, fundamentalmente jóvenes en la zona del puerto? ¿Cómo se va a trabajar en esto? Se han tomado medidas en el equipo de la Intendencia, se fortaleció el área de inspección. La noche de ayer el director de higiene se reunió con todo el equipo inspectivo en la noche, se reforzaron las guardias y se está trabajando en el control intensamente. Me gustaría que Mauricio se manejara ese tema. Las palabras de Mauricio Sousa, director de SECODE. Sí, se van haciendo coordinaciones para empezar a trabajar en el tema de aglomeración, donde vamos a trabajar muy fuertemente sobre ese tema, de que evitar realmente los contactos, y bueno, también se van a aumentar las inspecciones con el fin de que realmente podamos disminuir y lograr los objetivos, que es totalmente eliminar esta pandemia que estamos viviendo. Por eso vamos a trabajar mucho en lo que son las coordinaciones y las inspecciones. ¿Se piensa en lo que va a ser el verano, más movilidad? ¿Podemos, Maldonado, apoyar también al resto de los departamentos de la región este? Sí, sí. La idea es trabajar en coordinación y apoyar a todos los que realmente logremos el objetivo, que es bajar los niveles y el índice que tenemos con la pandemia. Hay preocupación por la temporada, seguramente la cantidad de gente que va a llegar, ¿no? Sí, justamente hoy estábamos trabajando en lo que son las coordinaciones para la temporada y eso nos va a permitir desplegar otras acciones con el objetivo de lograr que realmente evitemos las aglomeraciones y podamos trabajar en las inspecciones y que realmente tengamos un verano muy seguro. Bueno, Intendente, ¿le preocupa esto de la llegada de gente aquí al balneario? Es decir, ¿cómo se va a manejar esto? ¿Hablábamos de un centro especial para saber de contención y demás? Mire, a mí lo primero que tenemos que reflexionar es que Maldonado, en función de la información que nos da el director departamental de salud, doctor García, está trabajando bien en la prevención. Se está cuidando mucho los detalles y hemos tenido muy pocos focos propios, ¿no es cierto? Eso habla bien del control, del autocontrol y de la responsabilidad social de nuestra gente que se está cuidando. Eso tenemos que ampliarlo ahora ante la llegada de la temporada. Tenemos que incrementar ese cero de cuidar al máximo a nuestra gente y al que viene en la próxima temporada porque es básico para que haya temporada, para que haya trabajo para la gente es básico. Y la medida del gobierno de encarar fuertemente estos días un aprete, un ajuste en el tema del control, responde justamente al miedo y a la expectativa de lo que significa una temporada turística y las fiestas para la aglomeración que se nos viene. Es inevitable que el 70 o el 75% del país, de todo el país, pase por la costa de Maldonado, roche y canedrones. Entonces todas las medidas que tomemos de prevención, de control, de responsabilidad social son bien importantes y no nos pueden encontrar desprovistos de esa medida. Entonces el Comité de Emergencia hoy está reunido para ir pensando en eso y tratar de cubrirnos al máximo. Y que de esa manera podamos lograr una mejor temporada, ya las dificultades que tenemos, bueno, una mejor temporada, algún puesto más de trabajo, es la lucha permanente que estamos cuidando. Tratar de que el país funcione y funcione en sanidad. ¿Se va a implementar alguna campaña de información también? Porque a la gente hay que estar continuamente diciéndole. Sí, eso justamente es uno de los temas que estuvimos hablando, va a haber una campaña, un apoyo a la campaña, comunicación para la prevención y también una presencia en la calle, ¿no? Vamos a tener equipos debidamente identificados, entrenados para ayudar con esa tarea. Ahí la oficina de la juventud de la Intendencia tiene previsto un plan con 100 jóvenes, debidamente uniformados y formados, entrenados para tratar de ayudar a la responsabilidad social. En las playas, en las ramblas, en los parques, va a ser una tarea colectiva eso. Y le vamos a dar la mayor capacitación posible. Bueno, aquí teníamos las palabras entonces, después de esta reunión en el Centro de Vidovigilancia de Maldonado, con el Intendente Enrique Antilla, con Mauricio Solsa, el nuevo director de SECOED Maldonado y también Enrique García, el director de Departamental de Salud. Excelente trabajo, Florencia. En un ratito volvemos contigo, no te vayas. Un segundo nada más y en un ratito volvemos para despedirte ya. ¿Nos vamos a la pausa? Nos vamos a la pausa, ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!